muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más y os traigo este coral island vale este juego que tiene una pintaza de verdad muy buena que digamos que es el juego que sustituye o viene a mejorar si es posible al stardew valley puede ser que se llamará así stardew valley y nada es una gestión es un juego de gestión de tu granja vale donde tendrás que interactuar con el pueblo y tal vale voy a darle un poquito como veis he jugado nada la primera parte solamente esta la ponemos para ver cómo se manejaba el juego vale así que nada vamos a darle nueva partida y podemos crearnos nuestro personaje ya sea chica o un jovenzuelo o un hombretón bueno en mi caso vamos a cogernos ya un hombretón no vamos con un hombretón de masa corporal vamos a ponerlo así en lo que hay vale este es muy moreno para mí yo me voy a poner así no yo creo que es mejor así sí porque este está muerto no sé por qué este color de vale vamos a peinarlo un poquito y como yo quiero cuando eso dejarme un poco el pelo más venga vamos a ponerlo así mira qué guay así color de pelo bueno color de pelo ya esto es negro muy negro sabes se puede personalizar el color si se puede hola se puede para yo diría que claro yo ya tengo ya muchas canitas sabes entonces lo ideal va a ser esto no venga va de cara bueno la cara las cejas y todo esto lo vamos a dejar esto es lo que vamos a ponernos ahí vamos no este quizá esto es mucha tela a ésta atuendo esta vuelta cual cual estaba más conmigo camiseta negra yo siempre soy de vaya y la bio escribe aquí tu nombre bueno está claro no está claro señor señor nombre de la granja farm billen vamos allá ya está concretado seguro que quieres sí 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 quiero 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 bueno pues ahora mientras carga esto vale vamos a esperar un momentito vale pues ya estamos ya cargado no o no o sí o no sabemos si a ver te fuiste de pokio que voy a entender que es de tokyo para comenzar una nueva vida en isla coral el juego ya os digo tiene muy pero que muy buena pinta salió hace muy poco vale está en acceso anticipado si no me equivoco pero es muy bonito es un juego muy bonito vale un juego relajante de chile ya sabéis podéis manejar vuestra vuestra granja sin sin prisa podéis ir a hablar con la gente el sitio como estáis viendo vale porque claro el como era es el farme iba a decir yo el suite island este de los cojones como se llama el que he dicho antes se veía en 2d vale este no este ya está más bonito coño así al espacio ha pasado mucho tiempo venturo me alegra verte de nuevo mucho tiempo no recuerdo la última vez que tuvimos visitas espero que haya tenido un viaje maravilloso con el señor wataru pues bueno hemos llegado así que si no si venga nos da la impresión de que de que el personaje está hecho muy al estilo del hilo y stitch de la película del hilo y stitch debe estar para un atre después del viaje vayamos a tu nuevo hogar venga vámonos para aquí tenemos a la que será nuestra amiga supongo muy bien los suelos están listos míralo es que es del hilo y stitch clarísimamente tiene que ser de bueno de haití de samos yo que sé de dónde serán no haití samos espérate no de dónde era aguayano no era en la película de del hilo y stitch a ver unos apaños está la persona que se ha instalado en la granja sí señor ese soy yo venga dinda y yoko son los carpinteros de la ciudad vale se puede jugar con mando y se puede jugar con teclado vale yo por ahora voy a jugar con teclado no sé si más adelante cambiaré pero por ahora lo voy a hacer así tengo un juego que seguro que la gente más pequeña más joven pues les gusta y cuando digo más joven no digo 14 16 años con el fornay ya sabéis no pienso más bien por ejemplo en mis hijas y por cierto recordamos también lo que vengo diciendo estos días vale martes y viernes hago directos en la otra plataforma ya sabéis así que estaros atentos vale lo dejaré en comentarios la otra plataforma así que ya sabéis sólo hemos podido arreglar el techo bueno pues tampoco había hecho tanto es que venga vale no te cobraremos nada por ello pero tendremos que vale lo típico no de estos juegos así tenemos que farmear básicamente y tenemos que hacer las cositas hemos colocado las instrucciones completas en tu buzón estupendo bueno ya es hora que volvamos a casa nos vemos ahí sí yo cuídate 20 y buena suerte venga dios 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 vale la carpintería está para el norte ok señor perdón a sam tenemos que hacerle una visita a sam vale el dueño de la tienda local y este es el campo a ver el campito el campo no tiene mierda sabe madre mía con el campo le falta decir en serio que venía a tirar a quitar la mierda o qué anda ahí llevas campo es grande eh vale te ocuparás de él enseguida sabe sí sí enseguidísima vale en el cubo o sea lo dejo ahí en el cubo lo que sea y ya los recogen perfecto y al día siguiente nos dan el dinero me voy ya así podrás descansar un poco descansando si lo que hay que hacer es trabajar por lo visto un montón aquí tiene un detalle de la ciudad para que te pongas en marcha que son semillas a no herramientas en una esme cadera un hacha una hoz y unas semillas variadas vale si me necesita ya sabes ala estás en tu casa vento estupendo venga adiós chiquillo jajaja vale ostia la casa no es fea sabes no tiene ni mesita de noche así no se puede ir por la vida a ver si le damos la jota que pasa con la jota ah vale que comenzamos la misión y punto pelotas no tiene más historia y esto que es fabricación cartel improvisado valla improvisada aquí todos improvisados con basura a mira bueno con más basura puerta improvisada camino improvisado como que camino colócalo en el suelo camino de piedra mira eso está mejor y camino de madera pero bueno este con basura oye oye y tenemos un pico que antes no nos han dado un pico eh y esto que es semilla de árbol azucarado que coño un árbol que da azúcar bueno pues listo no no toma ya como corremos que ponía ahí no se que ponía quieto quieto no ha gastado de energía vale leemos para reparar tu casa necesitaremos que reúnas algunos materiales por favor recoges 50 unidades de madera y 20 de piedra con eso debería bastarnos que tengas todo dirígete a la carpintería un pedido en el mostrado para que podamos comenzar el trabajo se completará ese mismo día estupendo no sé si jugar con mando eh creo que va a ser más un momento un momento creo que va a ser más cómodo eh para mí quieras que no con el mando esto puedes mudar jamás puedes estar así tirado esas cositas venga vamos allá ahí estamos vale como cambio lo de abajo vale con esto se cambia como ahí va el moonwalker jaja que hago el moonwalker tío mira mira que grande vale y como es para andar y esto esto es enorme eh alternar vale se puede mover no esto es todo mi granja pues te digo una cosa es demasiado grande eh bueno pues vamos a empezar por aquí no a ver para quitar esto el hacha supongo con que botón vale con este bien vale esto piedra o venga piedra placa no sé si habrá alguna forma con la y que hacemos esto vale ostras coño el tío y para que vaya el tío más despacio siempre va y corriendo así venga vamos a coger con esto no se supongo que con esto no voy a empezar por esta esquina a limpiar esta esquina y después ya poco a poco iremos limpiando para otro lado vale vale si se deja pulsado funciona vale quieto lo que pasa que me estoy quedando sin energía muy rápido ¿no? es mejor no fallar eh es decir que que lo hagamos de uno en uno eh venga vamos a limpiar todo esto de aquí bueno pues como veis el juego se ve muy bonito se ve con las figuras hechas bastante chulas ¿sabes? y nada simplemente pues por ahora vamos a hacer esto no me fija si recupero energía cuando me paro oye yo creo que no eh coño este es más duro eh vale listo ¿y el tocón? semillas de roble hostia con el tocón vale listo voy a limpiar este cuadradito de aquí y se acabó ¿sabes? y vamos a... no esto no coño este venga pues listo ya tenemos aquí a ver tengo que sembrar 10 semillas regalas vale pues venga como... bueno tendremos que arar vamos a empezar por aquí ah bueno espérate espérate ahora que lo pienso ¿conecta el moonwalker? si pues toma 2 3 4 5 claro y así no se da la vuelta por eso estará hecho el moonwalker venga ahí aquí ¿que coño cogió? basura no me jodas en serio vale ahora cogemos esto y hacemos el moonwalker 1,2,3,4 y 5 venga 1,2,3,4 y 5 venga ya tenemos las 10 y ahora regamos así 1,2 ¡no! mira la caca regar también nos quita energía ¿eh? vale perfecto misión actualizada comenzando cosecha tu primer cultivo y visita la tienda de Sam tienda de Sam ah vale estoy aquí tienda de Sam ¿esto de aquí? quizás centro de reciclaje no esto parece una tienda tienda de Sam mira aquí está de 9 de la mañana a 5 vale o sea tengo que bajar por aquí atravesamos la plazoleta esta y y no sé por aquí supongo bueno podemos recolectar más madera y más piedra antes de irnos porque no sé si con eso a ver toma ya toma ya ok vamos a darle primero a las piedras ahí estamos el juego tiene musiquita solo en ciertos momentos por lo que estoy viendo porque ahora mismo no se escucha no sé por qué no sé si es porque están en el liactes o no lo sé no tengo ni idea eh vaya lo bueno es que así no nos cansamos no nos quita energía por andar o eso parece ¿cuánto tengo de piedra ya? vale de piedra listo vamos a coger madera ahora mierda me equivoqué vamos a quitar este árbol de aquí que no me gusta no puedo pasar así vale venga muy bien ahí vale vale ¿cuánto vamos de piedra? de madera 39 39 40 pues nada vamos a coger estas también que las tenemos a mano 42 43 44 el tocón este lo voy a quitar ahora eh quizás no quizás no lo quita ahora me ha dicho jajaja venga venga 47 48 49 ¿dónde? ese de allí ¿no? venga y 50 listo visita la carpintería ¿dónde está la carpintería? nuevo nuevo bueno lo primero que tengo que hacer es esto pero la carpintería estaba por aquí por el norte ¿no? la casa de... esto no es aldeano el rancho cueva caravana a ver si fueron por aquí pero... ah bueno la carpintería será esto ¿no? yoko aquí está la carpintería vale 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 pues vamos a ir primero aquí y ya después intentaré pasar por ahí venga vámonos míralo soy súper rápido oye esto no quita... no no quita eh ¿esto qué es? un tulipán vale eh vamos a coger un tulipán mira que bien al oeste mi granja y para acá buceo para abajo buceo oye mira otro tulipán vamos a cogerlo no sé para qué nos vendrá bien el tulipán esta es la tienda ¿no? si... ahí está Sam venga pues vamos a ver a Sam eh había un cartel fuera eh hombre si está aquí nuestro amigo Connor mira que felicidad tiene el tío sabía que acabarías pasando tú por aquí vale quería presentármelo este Sam y dirige el establecimiento desde hace un tiempo es un placer conocerte ¿qué hace un negro aquí? ¿eh? en esta isla que parece el de Hawái ¿no? vale si necesitas alguna ayuda llámame no es genial Sam puede que por fin te salido todas esas semillas que guardas vaya antes de que te vayas 20 ha sido bastante inesperado que te mudará aquí espero que muchos estén deseando más bien a muchos les interesaría saber quién es el que se ha mudado ahí vale ¿por qué no te das a conocer por los vecinos? sí hombre sí claro no tengo nada mejor que hacer que ya darle una visita a todo el pueblo a ver nueva misión la novedad es en la granja conoce a los habitantes 4 de... hostia 30 ¿no? no son pocos ¿eh? pues venga vamos a empezar por ti una cara nueva me das buenas vibras colega ¿qué pasa tronca? ¿y tú qué? a ver comercio mejorar mochila vamos a ver primero esto de comercio vamos a ver ¿qué tenemos aquí? semillas de margarita planta en primavera crece en 4 días y yo para que quiero margarita en 4 días regular regular ¿estas son regulares? no estas no son siquiera no crece en invierno bueno ¿y en qué época estamos ahora mismo? no sé en qué época estamos ¿eh? fertilizante azúcar bueno pues... no sé patatas ¿no? y zanahoria supongo 7 días 5 días a ver con las patatas todo el mundo come ¿sabes? vamos a comprar patatas uno... mi inventario está lleno tócate los cojones y esto de aquí ¿cómo lo puedo vender? lo mío tulipán venga a ver qué es esto vender 20 ¿en serio? me ha dado 20 vaya mierda de tulipán 1, 2, 3, 4, 5 venga vamos a coger 5 de patatas por ahora supongo ¿no? 5 es muy poco ¿no? 7 venga 8 vamos a hacer un campito de 8 por ahora de patatas no sé cuánto dinero después nos dará de eso espérate y mejorar mochila esto que es vamos a ver esta mochila o sea esta mejora de bolsa aumenta tu almacenamiento en total de 20 por 500 claro hombre claro me ha pedido un préstamo ahora venga vámonos y a ver el cartel este que pone calendario y recado calendario y recado vamos a ver el calendario esto que es esto que es por dios ah el cumpleaños de este el cumpleaños del otro ¿no? ¿y esto para qué nos sirve? no lo sabemos vale al mercado Suni está buscando un nabo jajajaja ¡ay Suni! bueno pues en dos días no nos vale no nos vale porque son varios días para hacerlo ¿qué hace permete? ¿bombón es un cachorro o un niño adulto? caramelo pues si es caramelo porque pone bombón vale vamos a hablar con alilla creo que no nos conocemos pues ya si venga adiós ahora aquí tenemos un gatito mantequilla no se sabe la cosa no tengo que decir que no eres de los ¿por qué? pues ahí te quedas vale vamos a ir buscando la carpintería ¿qué coño? vale se ha asustado supongo vamos a buscar la carpintería que estaba por aquí supongo ¿no? mira ahí hay otro tipejo ¿qué pone aquí? hola déjame leerte ¿no? bueno pues nada bueno aquí estamos de obra a ver el tío machote ahí buenas no nos hagas caso acabaremos un santiomen sí ya verás vale solo se puede hablar con él ¿y esto? ¿esta parte qué es? parece incompleto ¿por qué coño? pues yo lo veo bastante completito ¿esto qué es? eh mira herramientas para mejorar supongo vaya hombre ¿qué pasa niña? ¡eh! hola hola Mr. Venture es un placer yo soy Valentina muy bien Valentina ¿mi nombre? me llamo Oliver ¿por qué? yo que sé por conocerte tío melón ¡hostia! no sabía que podías rebuscar entre la comida esa o sea entre la basura cajas de menas vale sí pero yo quiero los menas que son los menores con ¿no? este será el de aquí leche no sé cómo esperaba que fuera pero no así joder otro igual eres una mona eres una monada tú también eres guapo venga anda vente para acá y mientras mientras llega voy a buscar donde estaba la carpintería ¡ostras! que me he pasado un montón que es por aquí bueno ah mira arriba a la derecha pone que es primavera buena cosa bueno pues nada no es por ahí ¿y tú quién eres ahora niño? de verdad acabas de llegar mi padre dice que tienes una granja es verdad ¿qué herramientas de granja tienes? vale te creo porque no tienes pinta de llevar una granja ¿por qué no tienes pinta de llevar una granja? porque yo soy un chico sofisticado vale se nos está haciendo de noche ¿eh? así que vamos a ir a la carpintería rápidamente voy a ver si por aquí puedo uy mira dos enamorados ¿no? hostia ¿qué le pasa a esta en la tripa? ¿y tú qué Yoko? ¿voy bien por aquí ya? sí por aquí ya voy bien pero claro ahora no estará porque ya son las es muy tarde ya vale ¿y esta? ¿estas marineras? ¿y lo has hecho después del vertido de petróleo? vaya vaya venga adiós ahora aquí no habrá nadie claro porque se ha ido el Yoko o si hay alguien me para tu casa vale visita la carpintería eso ya está pero tendremos que ir a Bea claro claro pero es que nos estamos metiendo en su casa no me jodas ayúdate a ti como me ayudo a mi mismo vamos a ver vamos a ver es que es muy tarde ya no aquí no eh a ver comenzado visita la tienda de San cosecha tu primer cultivo vale eso está en proceso después hogar dulce hogar repara tu casa o sea tengo que ir a mi casa y repararlo yo y la novedad en la granja conoce a nos quedan unos cuantos bueno pues nada vamos ya por donde tengo que tirar pues no me queda claro por donde tengo que tirar supongo que lo más fácil es subir esto no corre mal no de hecho corre menos si con este botón corre menos vale esto que es vale mi casita venga como puedo reparar mi casa vale y como las reparó desde fuera papelera de envío sabía no sé para qué nos servirán no porque aquí ponen recursos esto no lo tenemos que quedar semilla semilla consumible consumible o sea esto seguramente nos de energía digo yo bueno pues no sé pero voy a ir preparando esto ya que estamos mientras se acaba y no el día déjame darle coño déjame darle coño ahí vale y ahora esto como lo cojo con lazada o con que a ver no aquí vale vale esto que es el inventario está lleno vaya hombre bueno pero basura es un poco de mano basura puedo coger más imagino que madera también vale y ahora lo que voy a hacer es preparar esta parte que había plantado de aquí semillas de adenabo vale voy a hacer una cosa tengo 68 pues voy a plantar más de esto no con este no con este aquí 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 me quedan 5 semillas pues venga vamos a plantar esta toma 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 y toma ya nos hemos quedado sin semillas de esas pero bueno ahí aquí y aquí espérate tengo la regadera puedo llenarla aquí vale se puede llenar aquí 38 de energía estamos ya de energía al límite así que vamos a coger vamos a aprovechar para coger esto que no sé que he cogido cristal he cogido cristal vale esto de aquí eso que es una piña eso es una piña venga vamos a recoger esto de aquí hasta que nos quedemos sin energía empieza a sentir cansado ya ya hostia esta anocheciendo tela no de buena primera 8 uff ya casi no podemos con el arma esta anocheciendo o soy yo o se ven en blanco y negro se ven blanco y negro cuando nos cansamos eh venga vámonos a dormir venga dormí ve a la cama claro que vamos a la cama madre mía que nos vamos a morir aquí de cansancio ingreso cero muy bien venga por el próximo día guardando vale cuando pasamos de día se guarda como nuevo no no nos falta uno porque nos falta uno a ver que tenemos aquí leer nuevo aviso de artículo presentamos la bolsa básica tiene un total de 20 compartimentos eso es un total de 5 compartimentos extra con los de los cinturones de herramientas básicos vale esto es lo de la lo que hemos visto antes la tienda mira ya tiene mejor pinta eso a ver que semillas tengo yo he comprado semillas de patata no donde están mis semillas de patata donde están mis semillas de patata ah muy bien hola como veo no he comprado mis semillas de patata antes yo la he comprado que coño me esta contando el juego hombre no quiero ver eso quiero ver mi inventario y aquí que hay por cierto y como he repado la casa a ver son las 7 de la mañana que hora abre el carpintero de 9 vale pues nada habrá que ir habrá que ir para allá a las 9 bueno pues mientras tanto voy a voy a arar esta parte bueno y arar para qué si no sé si voy a poder plantar voy a quitar estos árboles eh hola eh hola vamos ahí dale fuerte vale y vamos a quitar este también el inventario esta lleno otra vez el inventario lleno que hora es que hora es venga vamos a coger esto de aquí ahí esto que es no puedo cogerlo y esto tampoco venga pues vamos a quitar esto 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 de aquí esto de acá todo esto ahí estamos vale piedrecita buena vale ahí venga y ahora pues vamos a ir a buscar ya lo de los carpinteros aquí hay alguien aquí no parece que haya nadie ah mira ah bueno este ya lo conozco vale las 9 y 10 pues venga vamos carpintería hololita madre mía vamos a ver comercio carpintería mejorar casa mejorar casa a ver escenario estilo venga confirmamos vale y ahora que más tengo coño espérate vale en serio en serio en serio joco es el mario de esta parece un viejito por la postura que coge después si le ves no es un viejito pero dejadme que os hable más hijos de salí a comercio salí a no se que y no me ha dejado hablar no me ha dejado ninja y yoko empiezan a reparar tu casa vamos allá un momentito fuera esto más cómoda verdad ahora ponte en marcha y ayúdame de tus cosas adentro hombre ya por lo menos tiene pinta de casa hombre sentarse en el suelo no es lo más cómodo está claro es antiguaya la tele supongo no ya hemos acabado que te parece ventur parece extrañar gracias bueno pues si venga ya está unos nuevos cimientos, venga, hombre ¿hablan de decoración? pero vamos, que vayas para allá y compres te está diciendo, vete y compranda a tontuco a la criatura vale, tenemos además de la carpintería una tienda de antiguayas de esta gente a ver de qué se olvida ah, sí, la tele ¿qué pasó a la tele? eso ya lo hemos visto ah, vale, como este del tiempo si va a llover, evidentemente no tenemos que regar la granja, muy bien nos vemos Venture, venga, nos vemos, adiós, bye bye que sí, que voy a la tienda ahora joder, ¿cómo anda ella? misión completada, hogar, dulce hogar vale, yo sigo sin saber dónde están mis semillas de patata a ver, ven la tele ¿cómo ser agricultor? ah, mira que no... bueno, primero previsión del tiempo bla bla bla, rollo rollo tío, se espera un aguacero de ver para mañana vale pero va a llover muchísimo según esto vale, y ahora ¿cómo ser agricultor? venga, he crecido así que da el pimposo os voy a contar bla 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 pero me va a vuestra... madre mía, tío pero no necesitas regar cuando llueva ¿comprendéis? sí, vamos, lo que ya sabíamos ¿y esto qué? compras coralinas mira, ponen un mando de una play ahí ¿qué te parece nuestra sartén? puede freír cualquier cosa bla bla mejora tus habilidades de cocina ¿vale? supongo que eso es interesante 3600 monedas tengo 120 vale, listo ¿y aquí qué? ¿puedo guardar cosas e interactuar? ah, no esto simplemente... ah, mira, ahí está lo de mis patatas coño lo que pasa es que no salía vale pues nada ordena por categoría y tal y cual muy bien esto me imagino que será para para cambiarnos nosotros bueno, pues como tengo 8 de patatas vamos a dejar un huequecito aquí de uno, ¿no? supongo 2 vale, cagada 3 4 1 2 3 y 4 vale, y ahora quiero sembrar aquí ya estamos ¿cómo hago para sembrar, coño? ¿cómo hago para cambiar esto? a ver aquí no claramente ponía estoy atascado estoy atascado a ver cómo no sé con esto está claro que no con... espérate, ¿qué pone ahí? área horario de tienda ¿esto qué es? no hemos limpiado poco pues no sé cómo voy a hacer para... no llego a las semillas ¿dónde...? no tengo ni idea ni idea vamos a ver del 1 al 0 y esto no sé ni lo que es el inventario está lleno y no sé ni lo que es eso ¿cómo puedo llegar? porque con esto nada vale 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 pues mira toma ya está le damos a eso y... y la basura también me la quito de encima y a ver si con esto esto es semilla pero yo para que quiero un noble ahora fuera 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 y ahora pues se pondrá este supongo me voy a cagar ¿cómo hago para... para ir cambiando eso, hombre? a ver que no sé debería de poderse cambiar quizás si lo dejo pulsado no no tengo ni idea no tengo ni idea de cómo es esto ¿eh? y esto de aquí la P vete a la mierda yo no quiero lo de la P la T alternar esto nada modo de vista de granja pues no tengo ni idea de cómo coño llegar a la semilla para sembrar aquí no tengo ni idea el caso es que cuando entro aquí están aquí claro pero a ver yo quiero si le doy aquí lo coloco pero claro yo no quiero colocar esto aquí de hecho fuera ahí está normalmente eso lo he hecho para... bueno y si hago así lo cambio no, no puedo tú fuera tú dentro venga supongo que así sí ¿no? joder pues no sé si es la mejor forma de hacerse vale no sé yo si es la mejor forma de hacerse listo lo hemos regado hoy mañana no lo regaremos misiones ¿qué tengo que hacer? a ver abre tu cuaderno para reclamar tu... vale ¿cómo abro el cuaderno? así no es ¿cómo abro el cuaderno? que así no es así tampoco ¿cómo es mi cuaderno, loco? aquí ah vale aquí arriba sí misiones venga todo comenzado vale obtener recompensa ah bueno espérate claro entonces era aquí para poder poner cinturón de herramienta y aquí lo que queremos poner arriba claro tú por ejemplo te quitas y te pones aquí ¿no? bueno no sé por qué no me deja este pero entiendo que sí que es así semillas de nobles lo ponemos aquí vale claro como nos ha salido el mapa no me había dado cuenta de esto fabricación fabricación no sé yo si quiero fabricar ahora mismo esto vale y ahora me vengo aquí y esto lo cambio por esto por ejemplo ¿no? tú te pones aquí y ahora nos venimos aquí y le damos a esto y lo ponemos aquí y esto aquí y ya tenemos nuestro nuestro caminito ¿no? para andar por ahí venga vamos a quitar todo esto fibra que nos vamos a harta de fibra no por aquí vamos a coger maderita bueno al final es mucho de esto ¿no? el juego o sea tampoco ahí poco a poco y haciendo las misiones ¿sabes? tampoco voy a voy a estar aquí ¿no? eternamente ya sabéis el juego es el que es ¿sabes? es un juego como digo relajante de de coger y avanzar en vuestra granja y mejorando poco a poco ya está ¿sabes? así que nada voy a hacer una cosa voy a dejar el juego aquí espero que os esté gustando el juego y y nada ya sabéis cómo funciona más o menos ¿vale? y lo he dicho ¿vale? si os gusta pues ya sabéis haceros con él está en el de hace ¿sabes? si no me equivoco y nada está baratillo lo que digo siempre ya sabéis si os gusta el contenido os gusta este juego en particular pues ya sabéis apoyadme ahí darle un like suscribiros dejadme algún tipo de comentario si queréis hay una cuenta de Patreon acordaros también del tema que os digo de lo de el Twitch ¿vale? martes y viernes voy a hacer los directos la hora la hora no me queda claro si hacerlo a las 7 de la tarde o a las 9 de la noche o bueno ya sabéis hora española ¿vale? o a las 7 o a las 9 no me queda claro creo que voy a apuntar más a las 9 creo que va a ser mejor para todo el mundo ¿no? así que nada ahí nos veremos pues lo que digo siempre tal y cual y pascual y nos vemos en el siguiente episodio venga hasta ahora chao chao